¿Qué es el programa de tramplante cardíaco? Poner en marcha el programa de tramplante cardíaco en el hospital público, sobre todo el hospital central, que es el principal hospital, digamos, procurador de órganos de la región, ha sido un anhelo de mucho tiempo y gracias al apoyo, digamos, indudablemente político, se ha logrado hacer el segundo tramplante cardíaco en nuestro hospital, con muy buena evolución del paciente, se realizó el tramplante el día 15, con muy buena evolución postoperatoria del paciente, a la espera del alta probablemente en pocos días. Empezamos con el primer tramplante por el mes de abril, luego el segundo ahora, esperamos terminar el año a lo mejor con un tramplante más y seguir creciendo. Esto es una opción terapéutica más de todo el abanico que la cirugía cardíaca le puede brindar a los pacientes con patologías cardiovasculares, sobre todo estructurales y no estructurales, como la miocardiopatía dilatada. Así que esperamos que el programa crezca, gracias, como te vuelvo a repetir, al apoyo institucional, sobre todo el hospital, y al apoyo político, de poder poner en marcha este gran anhelo que teníamos y esta cuenta pendiente que teníamos, que era el tramplante cardíaco en el hospital público.